El libro de los reyes Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo del libro de los reyes, el capítulo 19, versículo 9a, luego al 11, 13a. Ponte de pie ante el Señor, nos dice este primer libro de los reyes. En aquellos días al llegar Elías al monte de Dios, Aloreb se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor, el Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las montañas, pero allí no estaba el Señor en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al asentirle, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso de pie a la entrada de la cueva. Queridos amigos, esta es la forma como Dios se está manifestando y nos está diciendo a cada uno de nosotros cuál tiene que ser nuestra actitud ante Dios. Algunas veces, ¿verdad? Ya se cañan de puatararaje y se uvea, ¿verdad? Aquí te habla primero que el Señor, Él mismo se quiere mostrar, Él va a pasar en tu vida. Pero, ¿cómo tenemos que estar en nuestra actitud y dónde lo vamos a encontrar al Señor? Primero un huracán, un viento fuerte, pero dice que ahí no está el Señor, en el huracán, en el corre-corre de todos los días de nuestra vida. Después dice que viene un viento, el terremoto viene después del viento. Tampoco dice que está en ese terremoto que descuartiza todo, ¿verdad? Deja resquebraja la tierra. Tampoco dice que le encontró ahí al Señor. Después de eso, el fuego que quema, que abraza, tampoco se le encuentra al Señor. Al final, es en esta brisa tenue, tenue. Es decir, es la paz del corazón, es la conciencia que nos habla. La brisa, justamente, tiene esta simbología, la simbología de la conciencia. Es la brisa la que nos simboliza a la conciencia. Cuando tenemos esa brisa tenue en el corazón, en el pensamiento, en la conciencia, nosotros podemos descubrir verdaderamente al Señor. Así como Elías, pidamos también esta gracia, una conciencia en paz, una conciencia tranquila, donde descubramos a un Dios que nos llama para vivir auténticamente nuestra fe. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.